Buenos días amigos, quiero saludarlos al mismo tiempo presentarme. Soy Eldritch Alexander Figueroa Pereira, candidato alcalde por parte del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Mi edad es de 54 años, originario acá de Fray Bartolomé de las Casas, nacido en la finca El Seigo, aquí de esta jurisdicción. Mi planilla está compuesta por gente que trabaja, gente que ha hecho historia, que ha apoyado a su propia comunidad y que ha servido a su pueblo. Tengo como vicealcalde al señor Weyli Trinidad, que trabajó por 24 años en el Ministerio de Salud. Marlen Icke, que también trabajó mucho tiempo ya para lo que es el programa Mi Familia Progresa. Don Luis Cal, también persona que trabajó para el Ministerio de Salud. Es una persona jubilada que hoy también está con nosotros. Asimismo, Doña María Chomo, una persona que se ha identificado en su comunidad por apoyar. Vilma Siquic de allá de la Castellana, Rodolfo Cahal, Irma, Edgar, Juan Castillo, Carlos Menéndez, María Scholl, Don Oscar Cahal y el ingeniero Isaías Nicolás, que son las personas que conforman mi grupo político. ¿Qué es democracia? Es un sistema político donde podemos elegir a nuestras autoridades. Somos libres de poder elegir a nuestras autoridades de nuestro municipio. Y no solo de nuestro municipio, sino también de nuestro departamento y en sí de nuestra querida Guatemala. Tenemos cuatro ejes importantes, como lo es salud, educación, infraestructura vial, económico productivo. Y en estas cuatro es en que nosotros nos regimos para poder desarrollar lo que necesitamos en nuestro pueblo. La transparencia. Sería una de las primeras cuestiones, porque sabemos que si hay transparencia, la gente va a confiar en el trabajo que vamos a realizar. Esto me va a hacer diferente a los demás partidos políticos. Hay una situación que usted me decía de que aquí la propuesta no viene del alcalde hacia la población, sino es del seno de la comunidad. Las necesidades, la gente lo peoriza y viene hacia nosotros para que nosotros podamos tomar decisiones por ellos. En este caso, nosotros tenemos que analizar las propuestas que la gente tiene para que nosotros las podamos ejecutar. Prueba de ello, si hablamos de necesidades de lo que es el agua, por lo menos si hablamos de mi casa, voy a hablar de aquí, de mi vivienda, cada cuatro días viene el agua potable. Entonces, yo, es un vital líquido que lo necesito a diario. ¿Qué vamos a hacer? La propuesta del Partido UNED es hacer pozos por diferentes barrios. El proyecto de agua potable, eso fue diseñado hace muchos años y a la fecha, hoy, ya no es posible mantener con ese mismo caudal de agua. Entonces, ya no alcanza para toda la población porque se sabe la superpoblación que hay es grande. Ahora tenemos la necesidad de hacer pozos en cada barrio para poder suministrarle a la gente lo que necesita. En el caso de la calle alterna, y no solo la calle alterna, hemos platicado con la población, he tenido el acercamiento no solo con la población, sino con los tuctuqueros, los que dan el servicio a lo que es las calles internas de aquí, de nuestro casco urbano. Hay lugares donde los tuctuqueros ya no pueden pasar a dejar a las personas. Entonces, esta situación nos hemos, nosotros, comprometido a poder, el presupuesto municipal, el 60% de mi presupuesto va a ser en infraestructura vial. La gente se queja de sus mantenimientos de carretera. Por lo tanto, vamos a ponerle mucho ojo a las carreteras de nuestro pueblo, y no solo lo que es aquí urbano, sino que también en el área rural. ¿Qué piensa de que los partidos políticos tengan financistas y asuman compromisos, comprometiendo el desarrollo del pueblo por varios años? Bendito sea Dios, hasta el día de hoy no tengo patrón que pueda mandarme en la municipalidad. Con nuestros propios fondos, bendito Dios, lo vuelvo a repetir, hemos tenido personas de buen corazón que han colaborado con nosotros. Nosotros mismos, de lo mismo que nosotros tenemos, hemos tratado de irle llevando a la gente lo que ellos necesitan. Hemos cubierto muchas necesidades, pero no vamos a llegar con un patrón a la municipalidad. Vamos a llegar solventes a trabajar. Así que me siento muy contento, me siento agradecido con Dios por darme esa oportunidad de estar en el partido más grande de Guatemala como lo es la UNE. Y hoy por hoy puedo levantar la cara y decirles, aquí estoy fray para servirles. Estamos al 100% ya preparados para trabajar. Muchos candidatos quizás han caído en ese error y después no se puedan hacer obras de calidad porque tenemos ese compromiso con la gente. Entonces, hoy por hoy nosotros aquí vamos a utilizar guatecompras, vamos a hacer los procesos que se requieran. Y aquí el que gane pues tendrá y vamos a exigir al pie de la letra por cada contrato que sea, por cada documento que tengamos. Vamos a ser transparentes en esto y tenemos la solvencia, hoy por hoy, el agradecimiento a las iglesias que están orando por nosotros. Y ese es un compromiso muy serio, no solo con la gente, sino con Dios. No tenemos el problema, por lo menos con nosotros, no tenemos el problema de que haya alguien que venga a financiarnos o que quiera venir a mandar a la municipalidad. Vamos a tener la solvencia de resolver los problemas nosotros mismos. Algo muy importante en este momento para toda esta juventud, para todos estos jóvenes que hoy vienen creciendo y que son el presente y futuro de nuestro municipio y, por qué no decirlo, de nuestro Guatemala. Cuando hablamos de cultura, hay cosas que se están perdiendo. Nosotros vemos en este momento tantas cosas de nuestros ancestros. Si volvemos un poquitito atrás con lo que es el baile del venado, son cosas ancestrales que han venido y que tienen mucho presupuesto que podríamos nosotros a través de este renglón poder apoyar. La municipalidad tiene un renglón por cada comisión y podemos dar a conocer esto. Entonces, aquí tenemos, no solo a través de nuestra cultura, tanta juventud, tanta jovencita que hay que poder demostrar que tiene capacidades. Estamos traiendo gente de fuera que nos vengan a enseñar. Creo que tenemos nuestras propias riquezas culturales acá en nuestro municipio. Poder darles ese espacio, enseñarles a tocar marimba. Hay tantas cosas que son nuestra tradición como Guatemala que somos y que hemos ido perdiendo con otro tipo de música mexicana, poniendo a tener lo propio, lo nuestro. Es la esencia del pueblo. Que es al final lo que nos identifica para otros pueblos, para otros países. Es el orgullo de Guatemala y que lo estamos haciendo perder. Otros países están aprovechando esa parte cultural. Entonces, ahora ya hay marimbas en otros lados que cuando acá, en Guatemala, es donde nosotros tenemos ahí la fabricación de la marimba. Entonces, estas cosas culturales, traer esas noches culturales, traer a esos alumnos de diferentes colegios, nos haría bastante interesante ponerlos a trabajar a ellos, que sabemos que la tecnología hoy nos ayuda, pero también nos destruye. Entonces, ponerles qué hacer. Hablamos de deporte. Quiero contarte que en años anteriores pertenecí orgullosamente a un equipo de la Liga Nacional, como lo es el Cobán Imperial. Me fascina el fútbol. Actualmente pertenecemos a una liga de fútbol, acá de lo que es la Franja, como lo es Veteranos. Ya por muchos años hemos venido trabajando. A pesar que ya somos adultos, hemos venido enseñando a la juventud. Tenemos tres copas ya en Fray Bartolomé, en las casas, peleando esa copa de Chahal, Fray Rachuhachi C, que es la copa de los adultos, ustedes lo saben, de veteranos. Y hemos hecho historia. No solo les damos ese chance de que ellos se den cuenta, entonces, quisiéramos que así esa juventud también se involucre. En la parte de cultura y deportes estamos comprometidos a hacer campeonatos microregionales, para luego traerlos hacia el pueblo, venir a jugar al estadio. Va a ser un gusto para ellos poder sacar la copa de campeones a nivel microregiones. Esto vamos a fortalecer lo que es, no solo lo que es el fútbol, sino que también en otras ramas, que quieran poder destacarse en lo que es el básquetbol, el voleibol, acá en nuestro medio. En años anteriores, yo estuve un tiempo, no sé si te recordás, cuando yo estuve apoyando mucho acá, la cancha de básquetbol siempre se mantenía llena, dábamos ese chance a toda esa patojada. Se involucraba, le ponían ganas y cada quien preparaba su mejor equipo. Eso es lo que hay que hacer con esta juventud. Ponerles chance para que no tengan que ir a buscar otras cosas que no deben de hacer. Entonces, hoy por hoy hay muchas oportunidades que se pueden perder a estos jóvenes. Entonces, de esta manera, vamos a colaborar, vamos a poner. Tenemos ya personas que conocen de fútbol. Tenemos ya, por ejemplo, a uno de los futbolistas muy reconocidos, y que ya platicamos con él, sacando la última temporada, Gerson Tinoco, el hondureño. Él con nosotros va a venir a colaborar para poder llevar las ligas especiales y poder trabajar. Yo estoy comprometido con el deporte porque me gusta. A pesar de los años que tenemos, estamos comprometidos con toda la juventud. El Cabildo Abierto está en mi plan de trabajo. Es la única manera de poder transparentar los fondos públicos que vamos a utilizar en cada una de las comunidades. Hoy por hoy, jamás he oído de un Cabildo Abierto. Entonces, tenemos la oportunidad ahora de poder hacer las reuniones. Yo sé que tenemos las reuniones del Comude, donde la ley nos regula que solo son los cocodes de segundo nivel, que tienen que traer las propuestas, pero se olvidan de aquellos alcaldes que están en la comunidad, y que cada comunidad tiene su propia necesidad. Entonces, nosotros vamos a hacer las reuniones en cada microregión para poder escuchar a esa gente, que ellos nos den la propuesta a nosotros, no nosotros a ellos. Pues casi para ir finalizando, pues quisiéramos conocer también un poquito más de la perspectiva de su postulación, y es que, ¿se considera usted ser la persona idónea para el cargo de alcalde del municipio de Fray Bartolomé de las Casas? ¿Por qué? Definitivamente, muy buena pregunta. Quiero decirle, estoy convencido que sí puedo trabajar por mi pueblo. Quiero contarte, porque hay algunas personas que malinterpretan las cosas, pero quiero contarte que trabajar 12 años en una municipalidad no es una casualidad, es un trabajo constante que se hace, y quiero que enfoques para la esquina, para que veas, hay un cuadro donde me identifica que ya trabajé sin ser del municipio, fui a servirle a un pueblo, y hoy regreso con muchas ganas, por instrucciones de la licenciada Sandra Torres, venir a levantar mi pueblo. Vengo con capacidad, con experiencia de hacer bien las cosas. Hoy por hoy, quiero decirte que una elección se puede ganar, por obra de Dios, por suerte que tengas, pero ganar dos veces significa que tienes que trabajar, y ganar tres veces es porque te metes al corazón de la gente. Hay personas quizás que no lo entiendan de esta manera, porque son políticos y tienen otras aspiraciones, pero si lo vemos de la parte humana, es difícil. Cuánta gente quisiera tener esa oportunidad de servirle a mucha gente. Hoy por hoy, me siento contento y vengo con la cara levantada. Estuve en Playa Grande, hoy tenemos ahí, están a la vista las obras, tenemos ese desarrollo, ese empujante municipio. Mi primera cédula, acá en Fray Bartolomé de las Casas, el número fue 17,851. De aquí, sencillamente nadie puede quedarse en su pueblo, hay mucha gente que es de acá, pero ha ido a trabajar, pero luego regresa. Tenemos cuatro años de estar trabajando ya, para la licenciada Sandra Torres. Y hoy le vamos a demostrar que se pueden hacer las cosas. Vamos a demostrar a todo nuestro pueblo que estamos preparados, estamos dispuestos a dar nuestro tiempo por ese terrullo, por ese granito de tierra que es Fray Bartolomé de las Casas, venir a trabajar por él. Hoy estoy más convencido que nunca, en el nombre de Dios, soy el próximo alcalde. Pueblo de Fray, estoy convencido que cuando uno quiere hacer las cosas, se pueden hacer. Y cuando uno quiere hacer bien las cosas, Dios le da la oportunidad a uno. Y hoy más que nunca, este equipo de UNE, está preparado para trabajar. Gente capaz, que tenemos de las diferentes comunidades, y que estamos seguros, y en el nombre de Dios, que vamos a levantar Fray. Vamos a cambiar Fray. Pero lo vamos a hacer entre todos. No solo con la varita mágica, que voy a llegar y voy a hacer las cosas. Tendrá que ser un equipo de trabajo. Esas comunidades que colaboren con nosotros, que vengan, que platiquemos. Quiero contarte con algo. A partir del 14 de enero, las puertas de la municipalidad, del despacho municipal, van a estar abiertas. No va a haber un cuarto donde esté cerrado. Vamos a abrirle a la población. Eso es lo que ha pasado. Que no tenemos esa confianza con la población. Ese momento de hablar tú a tú. La gente, el 80%, es que hay que darle el espacio. Hoy hay cámaras que vemos, y que si es que ya no lo atiendo y me voy. Esa gente, humilde, ha tenido la necesidad, ha confiado en la persona, y le da un voto. Y que después le dan la espalda. Hoy por hoy, nosotros, he girado instrucciones, que si en el nombre de Dios, nosotros estamos en la municipal, vamos a quitar esa puerta y vamos a tener abierto para poder atender al público. Yo aprendí de algo, de alguien, que fue alcalde tres veces en Lanquín. Ese señor, le decían cariñosamente, don Cascapé, el señor ese no tenía puerta en el despacho municipal. Él atendía a su gente, ahí estaba risa y risa con ellos, de una manera amena. Si yo tengo problemas en mi casa, los voy a dejar en mi casa. A mi trabajo voy a llegar sonriente a recibir esa gente. Así que pueblo de Fray, espero la respuesta de ustedes. Este 25 de junio, yendo a las urnas, las cinco papeletas, marquemos UNE. Esta vez, sí va a ganar Fray. Va a ganar la UNE, en el nombre de Dios. La verdad es que el Señor 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 es que el ángel a o, vay kioshe rekumon dios kana qair il, qil qib sali 25 de junio chichuchuk chichunilo, chirishli une